¡Vamos! ¡Sigamos! Ya habría que ir acabando con este, ¿eh? Un poquito más... ¡Encierra las manos! ¡Ríndase! ¡Nadie escapa del castigo! No lo ve, Norcantiller. Yo ya estoy muerto. ¡Galahad! 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 ¿Sobrevivirá? Es él quien debe decidir. Amigo mío, bebé. Dos días. Ya han pasado dos días. No podemos dejarlo aquí así. He hecho lo que he podido. Pero su protección ya no es cosa mía. Lo convocaré a mi lado. Si sobrevive a este trance. Amigo. Amigo. Debes quedarte con nosotros. Ser Galaghan. Ser Galaghan. Aquí, Lady Laksme. Has hecho bien traerme aquí. No puedo hacer mucho más. Todo Londres lo está buscando. Y ellos. Nos ocuparemos de él. Solo el tiempo dirá si lo consiguen. ¡No seas necio, Nicola! No tengo alternativa. Si me ausento mucho, sospecharán. ¿Y si ya sospechan? Ya has hecho bastante. Ahora déjalo en nuestras manos. Tengo muchas cosas que hacer, Lady Laksme. Por favor, cuide de él. Sin él no tenemos la menor oportunidad. Cierluio. No. 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 Laxmi Es medio inconsciente Ven, tenemos que volver a Whitechapel Te están buscando por todas partes ¿Cómo me has encontrado? Agradeceselo a Nicola Te trajo aquí y me pidió ayuda Nicola, ¿de qué lo conoces? Dejaré que él te explique la naturaleza de nuestra relación Nicola te dejó esto Pensó que te gustaría Ven Vamos Laxmi El agua negra ¿Cómo llegó a tus manos? Me fue encomendado ¿Quieres decir un caballero? Ser Bors de Ganes Nadie ha visto a Ser Bors desde la búsqueda del griado ¿Dices que vive en las indias orientales? Yo no he dicho que viviera el caballero Una patrulla de la compañía Lo que me quería Intrusos Disparad ¡Oh, ya lo he comentado es! ¡No, ya lo he hecho acá! ¡Ten cuidado! ¡Los putas! ¡Guardia neutralizado! ¡Venga, abandremos! ¡Sí! ¡Guardias, por el túnel de la izquierda! ¡Objetivo caído! ¡Voy a recargar! ¡Despejado! ¡Pero seguro que vienen más! ¡Sí! ¡Sigue ligacia! ¡Chachos! ¡Un enemigo menos! ¡Hombre abatido! ¡Estoy cargando! ¡Guardia neutralizado! ¡Eran los últimos! ¡Deberíamos seguir antes de que lleguen más! Whitechapel está por aquí.